qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a encontrar el perímetro de un anillo circular y tenemos aquí un anillo circular el cual está formado por dos círculos esto es importante que ustedes lo identifiquen el primer círculo es el más grande es de 8 centímetros de radio y el círculo interior el más pequeño tiene como radio 5 centímetros entonces necesitamos encontrar nosotros el perímetro de esta figura y es bastante fácil para encontrar el perímetro de la figura vamos a poner por aquí el perímetro es igual a la circunferencia del círculo grande vamos a poner aquí circunferencia 1 más la circunferencia del círculo más pequeño en este caso sólo hay que encontrar dos veces la circunferencia encontremos entonces el perímetro ya que la circunferencia del círculo grande como tal o el perímetro del círculo grande se consigue multiplicando dos veces pi por el radio únicamente más hacemos lo mismo con el círculo pequeño dos veces pi por el radio sustituyamos los datos así que tengo 2 por 3.14 por el radio del círculo grande que su radio es de 8 centímetros entonces vamos a poner 8 centímetros más dos veces por 3.14 que es el valor de pi por el radio del círculo pequeño y el círculo pequeño es de 5 centímetros así que ponemos 5 centímetros el perímetro es igual multiplicamos estos tres datos 2 por 3.14 por 8 y nos da 50.24 más el perímetro del círculo pequeño y para esto multiplicamos 2 por 3.14 por 5 y nos dan 31.4 recuerden que estamos hablando de centímetros así que ponemos aquí los centímetros el perímetro de este anillo circular es 50.24 más 31.4 lo cual da como resultado 81.64 centímetros y de esta manera ya tengo resuelto el ejercicio ya tengo el perímetro de este anillo circular pero esto lo calculamos encontrando las circunferencias o el perímetro de cada uno de los círculos por separado y luego pues ya lo sumamos hay otra ecuación que nos puede servir también para encontrar el perímetro de un anillo circular y es la siguiente también podemos encontrar utilizando la siguiente ecuación dos veces pi por r más r en este caso la r mayúscula hace referencia al radio más grande para eso voy a cambiar aquí como he colocado el radio del círculo más grande y lo voy a poner en mayúscula sólo porque es el más grande en minúscula el pequeño de tal manera que en la fórmula 2pi por r más r hace referencia que hay que sumar los radios entonces para el perímetro tenemos 2 por el valor de pi que es 3.14 más por la suma de los radios es 8 centímetros para el radio mayor más 5 centímetros para el radio pequeño el perímetro es igual a 2 por 3.14 sumamos primero esto 8 más 5 es igual a 13 y que tengo 13 centímetros y ahora multiplico 2 por 3.14 por 13 y me queda como resultado de la multiplicación 81.64 centímetros y el resultado es exactamente el mismo que con el ejercicio anterior o con el procedimiento anterior pero para que ustedes vean que hay dos formas de conseguirlo esta es la ecuación que se usa regularmente pero si no se la aprendieron no pasa nada calculen ustedes el perímetro la circunferencia de los dos círculos por separado y luego sólo suman esos resultados si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios inscribirse los comentarios cuídos